Mi papá estaría de frente, Jorge Graciano, le haría un abrazo, lo saludaría, le diría que lo quiero mucho. Venga, mándale un saludo. Que gracias por darme la vida y que lo amo mucho. Gracias por haberme enseñado a ser una mujer emprendedora y a luchar por mis sueños. Te amo papá. Viejo, te quiero. Que el amor es eterno para compartirlo con mis hijos. Todavía los sigo conservando, los tengo yo aquí. Gracias por ver el video.